¡Tres, dos, uno! Mi hermano, igual yo te voy a ganar, yo no vine por ti, yo vine por fumarme la cabeza del troquila. No fumes demasiado, que te dejo ya todo enrajado, no puedes, te deja mi rima enrajado, tú no fumas nada, mejor mi troncho está aquí abajo. Todo es una acción, mi hermano, yo soy el mejor actor, ¿entiendes? Yo no hago de corazón, pero infarto, te doy un infarto porque se va. Yo no estoy a cambio de reservar el paro, es de reservar. No está a cambio del paro, lo siento, pero reviento con conocimiento, Mike Bro. No está a cargo del paro, claro que sí, porque este imbécil es minero, mina sí, agro no. Mina sí, agro no, ¿entiendes? Es el desnivel, desnivel. Puta mare, ella está bajo la mina, puta piso. Y sales estallado, es más el imbécil, boom, a su costado. Pero hermano, esto que te quiebra, yo piso una mina, soy más pendejo, la aplasto con una piedra. ¿Cómo la vas a aplastar con una piedra? Pedazo de mierda, sí. Puta que locata, con una piedra se la estira en su cabeza y se pone bien locata. ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! ¡A los pasos, tu causa, decisión del jurado!